¡Hala, hala! Me alegra de saludarte, hermano. Perdón, digo, digo amigo, es que estaba pensando lo que quería decirte, se me cruzó la boca. Perdón, y es que bueno, hoy quiero verte así, de la familia. Perdón, veamos, y no sé, no sé cuántas, cuántos miembros eres en tu familia, si sois muchos, si sois pocos, si sois semi, semi-muchos, semi-pocos. Como sea, pero claro, cambia bastante si solo tienes un hermano o si, como yo, eres el decimosexto, ¿sabes? Sí, si no sabías, has oído bien sola, decimosexta y la última hija de mi familia. Y a lo mejor estás pensando, ¿alba, la pequeña? Pues sí, la pequeña. Venga, pues hoy quiero hablarte de esto de familia, ¿y qué tengo yo de nuevo que decirte de este tema? Veamos, tampoco se trata de decirte algo muy novedoso, no. Se trata de decirte algo que tú puedas poner a la práctica, algo factible para ti. Y veamos, yo lo que hoy quiero es invitarte a que tú hagas algo. Y es que, ¿te pares a pensar en cada miembro de tu familia? Sí, que pares a pensar en todos miembros y tu familia. A ver, no me refiero a que enviéseis a desenterrar todo tu obra escenológico y empezar el bisabuelo, el tatarabuelo, la niña, yo sí, esta dañeva. No. No, ya me entiendes. Sobre todo con los familiares más cercanos, padres, hermanos, no sé, amigos, hijos, si es tu caso, no lo sé. Es decir, sobre todo los más cercanos, pues eso, pues que te pares a pensar en cada uno de ellos y pues como que los visualices, sí. Te hagas como una idea de su cara, de cómo es en plan, por ejemplo, tengo que irnos con un escáner de películas detectives en plan, abuela, ochenta y ocho años, uno cincuenta, cabello blanco, bastón con empuñadura dorada. No, no es para tanto, no es necesario que le veas a través de ruedas. Es decir, que te hagas a la idea de como si tuvieras una imagen enfrente, que lo visualices, ¿no? Pues, y si quieres una foto, pues coges una foto. A ver, también el marido. Va, la idea es que hagas esto, que tengas como en vista a tus familiares más cercanos, te pares a pensar en cada uno y pienses que... ¿Qué los quieres? Era fácil de adivinar el consejo viniendo de mi parte, lo sé. Pero sí, te invito a que hagas esto, que te pares a pensar en cada uno de ellos y que pienses en qué los quieres. Sí, en qué los quieres. Y eso con todos los familiares que tengas, con cada uno de ellos. Y vas y pasas listo, piensas en cada uno de ellos. Y vamos, anímate, que no creo que te dé para mucho rato. A ver, no sé si tienes tantos como en mi caso. Pero bueno, aunque sea así, que a lo mejor es así, eso no es la excusa, excusa, y no te absolvo por eso. Si quieres puedes hacer reemplazos. Hoy piensas en unos cuantos, otro día en otros, y otro día en otros, y se siente otro día y otro día. Perfecto. Así no te desgastas tanto de tanto imaginar y tanto pensar. Pero bueno, sí. Yo te invito a que hagas esto, que pienses en cada uno de tus familiares y en qué los quieres. Y es que sí, tienes que hacerlo. Y de hecho, quiero que pienses esto. Porque, sobre todo, a veces te puede pasar que como estás mucho todo el día, pues los ves a diario, por ejemplo, los más cercanos. Pues ves a diario a tus familiares, como que ves sus defectos. Y a lo mejor a veces, sin querer o como sea, disculpeleas con ellos. Ya sabes, disculpeleas con ellas. Y, pues, a lo mejor, puedes quedarte más con la parte negativa y no tener tan presente, pues, que los quieres y que te quieres. Así que, por eso te doy este consejo. Y espero que te animes a hacerlo. Y, a lo mejor ahora estás pensando. Ah, y con aquellos familiares, pues, que son de lejos, o esos familiares, pues, que no los veo y tal. Pues sí, también con ellos, con todos. Con los abuelos, con los suegros, con los tíos, con los cuñados, con los nietos. No sé, a lo mejor sí, a lo mejor con los nietos. También, con todos ellos, sí. Y a lo mejor piensas, ¿por qué? Pues mira, porque sí, porque en realidad tienes que querernos a todos. Y aunque, ya sé que te lo he dicho en más de una ocasión, y a lo mejor hasta puedes tomarme por chicharra. Sí, 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 porque las chicharras son muy insistentes, muy que chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich en mi opinión, todavía más con tus familiares, que tienes un lazo de unión con ellos, tienes que querernos, tienes que rezar por ellos, tienes que tener presente que les quieres, deseas su alegría, su salud, que estén bien, que sean felices, que se santifiquen, y a lo mejor estás pensando, bueno, y Alba, y esos familiares que me han hecho las mil y una, o me hacen una vida imposible, y es que ya no puedo ni verlos y no los veo hace mucho, pues igual, sí, igual quierenlos, y es que te digo que los quieras, no que te quedes con ellos a tomar un chocolate caliente con churros en el bar de la esquina, no, tú quierenlos, y sobre todo lo que tienes que tener claro es que, digo, sobre todo lo que tienes que tener claro es que tú tienes que perdonarles, no tienes que guardar rencor ni odio a nadie, no, 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 eso, descartado, eso, no, 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 tú tienes que querernos a todos, y perdonarlos, y ya sé, ya sé que puede ser, es posible que algún familiar, pues a ti no te quiera, te haya hecho la vida imposible, te haga todavía la vida imposible, pues mira, son cosas que pasan porque las personas son libres, y pues, libres son, entonces, acéptalo, les haré para que cambien el presente, y tú también, reza para que tus familiares, que pues eso, que se han partado de la fe, o que no se portan bien, pues que Dios los cuide, les toque el corazón, y plum, cambien, y sean mejores, y si se han partado de la iglesia, pues que comor, que vuelvan, que la iglesia les espera con los brazos abiertos y marquillabiertos de par en par, tú, reza por ellos, y pide por ellos, en serio, y con los familiares, que pues, que sí, los ves, que tienes más trato, los de tu casa, por ejemplo, que sirven contigo, pues demóstrales que los quieres, si tienen un trato de cariño con ellos, detalles con ellos, así, diarios, día a día, sí, como por ejemplo, pues, pues, no sé, cosas sencillas, como pasarle un vaso de ala a alguien, preguntarle qué tal está, preocuparte por él, hacerle favores, o por ejemplo, si vives con tus padres, no sé si vives con tus padres, porque a lo mejor estás casado, a lo mejor estás estudiando lejos, pero si vives con tus padres, si vives con tus padres, lo que puedes hacer, que es muy sencillo, a lo mejor ya lo haces, es decirles buenos días y buenas noches, con su correspondiente besito, no sé si eso será costumbre en tu casa, pero si quieres, puedes hacerlo, y seguro que haces felices a tus padres, puedes hacer esto, y también con los otros hermanos, y puedes preguntarles qué tal están, hacerles detalles, favores, compartir tiempo con ellos, ya que tienes a tu familia, pues, disfruta de su compañía, estar con ellos, y si a lo mejor tienes a alguien que está lejos, pues, le llamas, le preguntas qué tal, o le envías un whatsapp, como sea, o por ejemplo, si tus abuelos viven un poco lejos, pues, vas a visitarles, no sé si con este tema del confinamiento, tú puedes moverte de casa o no, no sé dónde estés, no sé dónde vivas, pero si puedes lo haces o si no, pues, videollamada, que estamos en el siglo XXI, o no, a ver si tus padres y tus abuelos tienen internet, espero que sí. Bueno, pues esto que te digo, tú quiere a todos tus familiares, y que lo noten, sobre todo eso, más que nada, que lo noten. A ver, que también puedes decir solo con palabras y emoticonos. Sí, pero sobre todo que lo noten con tus obras, con tu manera de tratarlos, con tu manera de, pues, de hacerles la vida agradable, intenta no discutir con ellos, discuperear con ellos, intenta hacerles la vida agradable, que noten que les quieres, sí, que noten eso, que tú les quieres y que ellos te quieren, y ten lo presente, haz esto que te digo, y pues a todos, ¿eh?, a todos tus familiares, aunque haya familiares que no sé, que es posible, que a ti no te quieran, pues tú, a todos los quieres, sí. Sí, imagínate, es como si tuvieras, pues, una cajita en tu corazón que pusiera family, ¿vale? Pues ahí metes a todos, a tus padres, a tus hermanos, a tus suegros, a tus coñados, a tus nietos, a tu mujer, a tu esposo o quien sea, ¿no? O sea, a todos los metes ahí, y aunque a alguien tú no te quiera, tú lo metes igual, ahí lo metes, ahí lo tienes guardado, y pides a la Virgen María que lo cuide, que lo proteja, que le ayude a... Bueno, con tal cabeza, o como sea, y pides a Jesús que le quiera, y sobre todo, que esto es lo más importante, pero por su salvación. Sí, porque al menos así te lo puedas encontrar en el cielo. Que es que ahí no habrá ni distancia, ni virus, ni enfados, ni nada que pueda separaros. De verdad, ahí en el cielo ya será para siempre. ¡Abuela! ¡Hermano! ¡Quién sea! Y pues bien, te animo a que hagas esto, y no te olvides que tenéis que hacer la lista de todos. Pensabas que me había olvidado, no, no, no. Tenéis que hacer esto de pasar lista de cada uno y pensarlo. Va, te dejo hoy con deberes, ¿eh? Y espero que la semana pases que viene los hayas hecho, porque si no, mejor habrá que ponerte un negativo, alguna incidencia, bajarte la nota. No sé cómo lo hacían en tu colegio o instituto, o cómo lo hacen. Pero bueno, venga, va. Te animo a que hagas esto de verdad, que creo que te va a ayudar. Si no, lo pruebas, lo pones a la práctica y luego me dices qué tal. Y pues, venga, pasa una maravillosa, rica y maravillosa semana. Nos vemos el viernes que viene. Y recuerda, sonríe porque Dios te ama. ¡Adiós!